Hola, soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es y hoy te quiero hablar de la testosterona y cómo te puede afectar. La testosterona es una hormona de tipo andrógeno y muchos la conocen como la hormona masculina, y es que aunque las mujeres también tenemos testosterona nosotras la tenemos en una proporción mucho menor. Un hombre genera entre 20 y 40 veces más testosterona que una mujer. La testosterona además de favorecer el rendimiento deportivo también tiene otros efectos relacionados con la salud y la calidad de vida. Por ejemplo uno de sus beneficios que más interesan en el mundo del fitness es su poder anabólico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que favorece un incremento en la producción de proteínas, sobre todo en los músculos y los huesos, así que nos ayuda a desarrollar más nuestra masa muscular. Además la testosterona también favorece que nuestras fibras musculares se transforman en fibras musculares de tipo 2, que son mucho más fuertes y resistentes. Nos ayuda a disminuir el porcentaje de grasa corporal porque un mayor nivel de testosterona nos ayuda a utilizar como fuente de energía la grasa. Y nos ayuda a evitar enfermedades óseas como la osteoporosis. ¿Vale? Y qué pasa si tengo unos niveles anormales de testosterona, ya sea porque son muy altos o muy bajos. Pues en primer lugar vamos a hablar de los niveles bajos de testosterona. Bueno, pues los niveles bajos de testosterona se suelen dar en personas que tienen un estilo de vida poco saludable, que apenas realizan ejercicio físico, tienen malos hábitos alimenticios y además se suelen sentir estresados. ¿Qué síntomas notan las personas que tienen bajos niveles de testosterona, ya sean hombres o mujeres? Pues en primer lugar van a notar un descenso del deseo sexual. Además van a notar dificultades para concentrarse, pérdida de fuerza y tono muscular, dificultad para dormir, seguramente se noten más cansados de lo habitual, pérdida del vello, mal humor. Y estas personas tienen más facilidad para desarrollar diabetes que las que tienen niveles de testosterona normal. Bueno, igual que es malo tener bajos niveles de testosterona, también es malo tenerlos muy alto. Por ejemplo en los hombres algo que les pasa cuando tienen niveles muy altos de testosterona es que se les cae el pelo. Se quedan calvos. Y además tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. Aquí yo te enseño un método para ver si tienes más probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer. Mientras que en nosotras las mujeres los niveles muy altos de testosterona hacen que nuestras hormonas se revolucionen y tengamos desarregros hormonales. Se produjo un crecimiento del vello facial, una reducción del tamaño del busto y un agrandamiento del clítoris. ¿Y tú qué puedes hacer para tener unos niveles adecuados de esta hormona? Pues en primer lugar evita el estrés. Yo aquí te doy algunos consejos para mantener a raya el cortisol, la temida hormona del estrés. Cuida la dieta. Ten una dieta rica en fibra que no incluya muchas grasas saturadas y tampoco incluya muchos hidratos de carbono refinados. Hace ejercicio físico de forma regular e incluye ejercicios de fuerza. Intenta dormir al menos siete horas al día. Evita el tabaco. Mejor si también evitas el alcohol y la cafeína. Consumo moderado. Si tú crees que tienes niveles anormales de testosterona, ya sea porque están altos o porque están bajos, yo te recomiendo que vayas a tu médico para que te haga una revisión y evalúes si realmente lo tienes o no. Y si fuera necesario él te pondrá un tratamiento adecuado para ti. Y yo en el vídeo de hoy quiero saludar a Luzael, Pepe Jiménez y María dos Santos. ¡Hola chicas! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si crees que le puede gustar a alguien más, compártelo por favor y te espero en el próximo vídeo. Bye bye.